El día del mar me fui a cagar y me dije a Maneo que me trajera papel y el muy cabrón me trajo cartón y si no me pico el culo me pico y el muy cabrón me trajo cartón y si no me pico el culo me pico el culo me pico el culo